¿Qué tal Espartanos? Les habla Drac y pues bueno nos encontramos en un nuevo review que quería mostrarles antes de iniciar a revisión de estas nuevas tarjetas. Quiero comentarte que en este momento pues bueno te presento la 78 LMT USB 3 el cual pues bueno me habían pedido que hiciera revisión de tarjetas que fueran pues asequibles al bolsillo de la gente y sobre todo que pudieran servir como una actualización económica o al alcance de todos. Y pues bueno estuve buscando estuve buscando realmente pues bueno me encuentro con esta con esta tarjeta de tecnología ultra durable de es una es una 4 classic diseñada en componentes de alta calidad. Pues bueno quiero mencionarles que pues bueno esta tarjeta ya va en su revisión número 6 lo cual dice que ha sido bastante buena y que soporta procesadores serie AM3 más FX AM3 de los que son Phenom, Phenom 2, Athlon 2 de AMD. Y pues bueno diseño de poder de 4 más 1 fases de soporte para los altos TDP de 125 watts para AMD esto significa que pues bueno resiste bastante bien el consumo. Quiero mencionarles que trae gráficos integrados ATI Radeon HD 3000 con Directy X10 trae una interfase PCI Express 2.0 x 16 para obtener los mejores gráficos. Pues bueno quiero mencionarles que pues bueno esta tarjeta puede soportarte bastante bien dentro de tus posibilidades pues bueno una GTX 960, si una 750, una 750 Ti, una 740. O sea está bastante cómoda para este tipo de tarjetas gráficas. Trae tecnología Hybrid F que soporta para Dual BIOS con discos duros de 3 terabytes. Y pues bueno vamos a hablar más que nada de eso de los dual, les voy a explicar que es lo que significa mientras vemos esta tarjeta. Vamos a verle sus puertos y pues bueno vamos a ver que es lo que más tiene. Como ya habíamos visto pues bueno Gigabyte produce algunos de estos tipos de modders que todavía continúan en revisión 3. Quiero mencionarles que pues bueno viene en una caja compacta, su caja es chica, es ultra safe. Dual BIOS significa que resiste, resiste los voltajes y pues bueno trae una protección muy buena por si te llega a pasar eso de que hay cortes medio gachos de luz. Quiero también decirte que es DDR3, si y pues bueno vamos a abrirla para que veas tú los componentes que trae. Cuando tú abres la caja lo primero que te vas a encontrar pues es su manual. Viene con sus discos CD que todavía es para los de la, para aquellas computadoras que todavía utilizan SD. Viene con un cable ID el cual pues es tradicional, esto es para la transferencia de datos ya sea a través de un CD o un HDD que vayan a conectar. Y que pues bueno ya sea de la generación anterior y que les puede dar pues en estas perspectivas pues puede salir más económico. Aquí viene con sus cables SATA, viene con su placa que va en la parte de atrás y que vas a acomodar. Viene muy bien, viene su cartoncillo, ya saben la chica de referencia, la chica de referencia. Y pues bueno vamos a ver que es lo que tiene en sí. Vamos a guardar bien la caja. Ahí está. Algo que normalmente suele ocurrir con este tipo de modders que posteriormente es de que no guardan humedad. Quiero mencionarles que pues bueno vean ustedes el tamaño que tiene. Tiene su puerto PCI Express para las tarjetas gráficas. Aquí precisamente está su chip de video, el cual pues bueno ya habíamos mencionado que no está nada mal. Es integrado y pues bueno es un Radeon HD 3000. Sí, que te permite pues bueno por lo menos captar gráficos de video, posiblemente juegos muy viejitos. No es recomendable que lo utilices nada más así. Vemos que pues de este lado tiene sus puertos, tiene dos puertos, ya está actualizada a dos puertos USB 3. Trae sus puertos USB 2. Trae su conexión LAN. Tiene su conexión 2.0 para audio. Sí, el cual pues bueno aquí te lo presento. Trae entrada HDMI que esa es una de las aportaciones que tiene. Pero si tú la ves más, más este, vamos a verla de este lado. También trae su entrada port para el ID que les había mencionado. Esta característica pues bueno es raro encontrarla en tarjetas que normalmente de esta generación es muy difícil ya. De hecho ninguna te la va a manejar, pero pues bueno para todos aquellos nostálgicos traen sus dual channel. Sí, sus puertos son cuatro y son dual channel. El conector ID es una explosión del pasado totalmente y es un apoyo delegado que hace que sea esta tarjeta tan atractiva. Y que pues bueno, que a diferencia de otras, pues bueno, no hay UEFI aquí en esta tarjeta. Solo su BIOS AWARD y hay un puerto BEGA. Como podrás observar aquí, pues bueno, también todavía sigue manejando su puerto BEGA. Ahora, es muy importante mencionarles que Dual BIOS incorpora dos chips de BIOS integrados en la placa madre. Un chip CEP funciona como la BIOS principal que permite el arranque del sistema operativo. Y el segundo chip funciona como la BIOS de Backup. Está configurada con la versión de fábrica. Si la BIOS principal falla o deja de funcionar, la BIOS Backup automáticamente se hace cargo del sistema. Este es una gran importancia y relevancia sobre todo en este tipo de tarjetas que te pueden dar esta confiabilidad. Y pues bueno, uno de los beneficios principales es de que podemos ver que en esta placa precisamente está manejándose dos sistemas alternos de tanto de una generación anterior como de la nueva generación. Como ya lo vimos con la tarjeta ID, te podría manejar un FX8320 Black Edition o 8350 de 8 núcleos. Te maneja 8 GB de 1600 de RAM y también te puede manejar un disco SSD con una tarjeta gráfica ya sea R9 280 o una GTX 960, una 750, una 750, una 750 Ti como ya te lo había mencionado. Y pues bueno, ciertamente no figurará entre los grandes avances tecnológicos. Sin embargo, es un gran potencial para los efectos de la construcción de un sistema estable que pueda soportar lo mejor de la vieja tecnología y nueva tecnología. O sea, esta es una tarjeta que da un paso importante hacia esta nueva generación que te puede soportar y sobre todo para nosotros los entusiastas gamer. Creo que será una gran oportunidad que te va a permitir desarrollarte como jugador de PC y sobre todo seguir haciendo tus tareas para que no te regañen tus padres. Y pues bueno, con esto quiero decirles que si te gustó muchísimo el video, dale manita arriba. Estamos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y sobre todo en nuestra página de la red social GamerSpartanGeek.com Donde pues me gustaría mucho que me dieras pues tus datos, que me platicaras qué te parece esta tarjeta, tú que la tienes o piensas adquirir, piensas modificar o piensas actualizar tu vieja PC para convertirla en una PC Gamer de entrada de entusiasta. Pues bueno, esta opción es excelente para ti y pues bueno, ya vimos qué es lo que puede soportar este tipo de tarjetas y lo que trae sobre todo implicado en ella. Pues bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.